¿Se acuerdan de este video? Pues la joven vendedora de este puesto de arepas en Villavicencio, Lina María, fue abusada sexualmente. Según detalles revelados por medios locales, la joven que estudia Administración de Empresas salió el pasado lunes 7 de noviembre a comprar carbón para su negocio. Cuando iba en su vehículo, sintió un golpe y se bajó para verificar qué había sucedido. En ese instante, una persona la interceptó y la obligó a conducir a una zona alejada de la capital del Meta. La joven fue hallada después dentro del carro abandonado. Policía la vio en graves condiciones ya que había sido empalada. En ese momento se encuentra hospitalizada. Lina María es una joven emprendedora que se paga sus estudios gracias a la venta de arepas. Ahora es víctima de este horroroso crimen que está siendo investigado por las autoridades. Me invitamos a conocer la historia de vida de Lina María en eltiempo.com